La resonancia magnética del cartílago es el método de elección. Los resonadores abiertos no sirven para el cartílago porque son de bajo campo. Necesito resonar a los que son resonadores de alto campo, de 1.5 T, ese tipo de cosas. Es la potencia de tener ese campo magnético que tendría que ser. Y necesito los resonadores que se llaman cerrados para poder hacer estos estudios dedicados de cartílago. Bovinas específicas, no es lo mismo poner una bobina para ver un cartílago rotuliano que la ubicación de una bobina para ver un cartílago de un cósmico. Tenemos que ser bien específicos. Y estas técnicas, que no son supresiones grasas, que se llaman técnicas de gradiente, que son unas técnicas de resonancia que tienen otras secuencias, y que hacen resaltar muy bien el cartílago que puede hacer reconstrucciones tridimensionales y cortar, hacer puertes muy finos, de milímetros. Y nos permite ver en forma homogénea las dos capas. Si ustedes ven bien, las tres no se pueden ver siempre, pero sí en una capa superficial con una señal y una copa más intermedia y profunda con otra señal. Las secuencias de 3D, que es una de las anteriores, el contraste endovenoso, esto se lo que llama artorresonancia indirecta, inyección endovenosa, el paciente sale a caminar 40 minutos, el contraste pasa de sinoviar la articulación y de la articulación capta la zona de lesión, o la directa, inyección directa de contraste dentro de la articulación. Como ustedes ven bien, en estas imágenes, la resonancia ve muy bien las lesiones osteocondrales, o sea, cuando tengo compromiso del hueso subcondral, la resonancia magnética tiene altísima sensibilidad y especificidad. Esto es lo que ustedes logramos, esto es realmente nuestro ronete disecante, nuestro ronete disecante, nuestro ronete también, se ve muy bien en la resonancia magnética. La resonancia convencional en el cartílago, hay varias secuencias, la densidad protónica, la supresión grasa es fundamental porque podría haber el edema del hueso subcondral, también puede haber la irregularidad en la superficie del cartílago, ¿sí? Varias secuencias, todas podemos ver bien el cartílago, pero supresión grasa es fundamental. No veo bien este tipo de lesiones, las que tienen capas superficiales. Y como el cartílago no tiene el mismo espesor en todos lados, va a ser mucho más fácil estudiar un cartílago grorotuviano, pero un cartílago de platillo tibial, que es más fino, si tiene una lesión contra la superficie va a ser mucho más difícil la grorotuvia. Técnicas específicas, actualmente hay hijos de tres telas, pero son muy caros, hay pocos, y realmente con contraste y consecuencias específicas uno puede llegar a buenos resultados. Necesito una inversión tan grande. Técnicas de 3D, son las que les dije antes, que permitan reconstrucciones en todos los planos, y el contraste endovenoso. Esto es mucho más técnico, lo importante es que miren el espesor de corte que puedo llegar a ver, de 0.5 a 1.5 milímetros, tengo la capacidad de resolución con este tipo de secuencias. Pero, miren lo que dura, o sea, que aparte de, hoy por ahí nosotros estamos haciendo una rodilla común en 10 minutos, 10, 12 minutos se va el paciente. Entonces, si yo tengo que hacer una secuencia solamente para ver cartílago, es como agregar una rodilla más. Con lo cual, al lugar donde uno trabaja, al centro de diagnóstico, si no lo factura aparte, no le va a interesar hacer muchas secuencias para cartílago, si, y al técnico y al médico también es un agregado casi de otro estudio más. Son, a más resolución, necesito más tiempo del paciente metido en el resonador, porque necesito mover más cantidad de protones, si, para eso tengo que agitarlos mucho más tiempo. Esto es para que vean una secuencia de cartílago, que nosotros lo hacemos frecuentemente, y podemos llegar a ver la estructura trilaminar, hiperintensa, otra etapa de mayor intensidad, una interfase con la intermedia, y la imagen del artículo ese que nos habrá en la resolución y la comparación histológica del cartílago en resonancia. Llegamos a una alta sensibilidad de especificidad, entre el 90 y el 95%, demostradas artroscópicamente. Las únicas que tienen problemas son el grado 1, si, esta es la clasificación que hacen ustedes, la clasificación artroscópica, y esto es lo que nosotros podemos llegar a ver en la resonancia magnética. Miren cómo, en un estal de 1, vemos la irregularidad, si, de la superficie del cartílago, después la interrupción, casi del 50%, no mayor, la interrupción mayor al 50%, y el defecto total del 100% con la afectación del grueso subcortical, ya sea por el demóxido o quiste subcortical. Todo eso lo podemos ver en la resonancia magnética. Tenemos un ejemplo de grado 1, miren lo que es la etapa de la troplia, y miren lo que es el sector correspondiente a la rótula con alteración de ese patrón normal. Este es otro caso con una altra resonancia. Acá inyectamos contraste dentro de la articulación, vemos la superficie del cartílago normal y acá de la animación de la superficie. Vean cómo esta es una bobina de superficie para visualización de rótula. Si ustedes me piden que yo vea los cóndilos, no entran en el campo de visión. Solamente puedo verlo. Pero eso me da la resolución que ustedes pueden ver acá. Otras lesiones, grado 2, ya mayor compromiso del cartílago en distintos planos. Grado 3, con el edema subcondral, a medida que vemos más hueso, le hago la visión focal. Y la asociación con otras patologías, todo raya, la sinovitis, la patología miniscal, todas las asociaciones. ¿Sí? La zona de irregularidad, la presencia de parámetros de cuerpos libres dentro de la articulación. Este es un caso donde vemos también pequeños cuerpos libres, irregularidad en la superficie del cartílago, ¿sí? Troclea. Zona de irregularidad de la visión. Y ven cómo el mismo paciente, perdón, en este caso, las técnicas de densidad protónica que sirve el muño para los benicos, el cartílago lo pierde. O sea, puedo ver en detalle, pero es importante por eso que si ustedes tienen un sospecho, quieren ver cartílago, pidan consecuencias para visualización del cartílago. Este es el mismo paciente, el cóndulo interno, se ve dentro de todo bastante bien. Acá se podría sospechar en un pequeño momento la señal, ¿sí? El mismo paciente, el cartílago que viene por acá, es toda una interrupción del cartílago del cóndulo en el sector posterior, miren que es casi un grado 3.